hey what's up mi gente voy a subir un vídeo en vivo no se lo pierdan se lo recomiendo ustedes ya saben que con king santi youtuber los vídeos son buenos suscríbanse a su canal cuando esté el vídeo y ahorita lo puedo hacer que se llama king santi youtuber puede ser que él grabe conmigo con Andrés Hernández que se llama en su canal se llama Andrés H11 Plum suscríbanse a su canal también así que hey what's up